Cuando tenga una urgencia, busque al especialista James Sarana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. El campeón de Jiu Jitsu Alfonso García Díaz combina las artes marciales con la mecánica. A continuación presentamos la otra faceta del campeón. Muchos caminos ha recorrido Alfonso García Díaz para llegar al sitio que ocupa en la actualidad a nivel deportivo. Esto lo ha hecho gracias a que ha podido combinar su trabajo de mecánico de motos con su familia y su deporte favorito. Es algo bastante complejo porque el taller como tal absorbe mucho tiempo. Me toca utilizar las horas pico, 5 y media de la mañana, llevar la niña al colegio. Entonces por la mañana entreno una hora, a veces a mediodía entreno una o dos horas en horas de almuerzo y por la noche sí, sagradamente a las 7 de la noche ya estoy entrenando, de 7 a 9, de 7 de la noche. Para Alfonso, el trabajo que desarrolla en su taller de motos de la carrera octava con calles 13 y 13A es igual de exigente al deporte que practica. Pues ahí se puede a la mano, hay combatientes bastante complejos como hay motos que también lo ponen a uno que no lo dejan dormir. Día a día Alfonso se prepara para ser el mejor en el arte de la mecánica de motos, pero también para ser integrante de uno de los deportes de moda, las artes marciales mixtas. La idea mía en este momento es entrar a las tres grandes ligas que serían la WMMWA que es la clasificación ahorita el 28, esa es la liga europea, la liga de la SFC que es la liga suramericana. Ya tengo unos contactos para mirar a ver qué hacemos y pues la gran arena que sería la UFC. El trabajo con las motos es tan difícil como lograr conseguir patrocinio para estar presente en los diferentes eventos y más en los que están por llegar. Desde que arranqué mi etapa competitiva vengo tocando demasiadas puertas, todo tipo de lugares, almacenes, la misma administración. Y pues ahorita ya con todos estos eventos que se vienen ya muy grandes, ya dos mundiales, imagínate, es complicado sacar unos tiquetes. Entonces necesito lo mínimo, lo mínimo, los viajes. A pesar de que estamos entrenando con indumentaria muy poca, por no decir que no la tenemos y lo que tenemos está dañado. Entonces ahí estamos en eso. Alfonso espera que la próxima competencia que se cumplirá en el departamento del Tolima le dé la alegría a él y a su familia de clasificar a la selección Colombia de las artes marciales mixtas. Lo más hermoso que podría pasar, el mejor escenario es que primero podamos clasificar, entrar entre los 16 que vamos a representar a Colombia. Sería el primer equipo colombiano que entra a Europa en esta liga que es la WMMWA y hombre sería muy bonito hacer historia. Así como Alfonso espera que los dueños de las motos lleguen a su taller, también espera que la empresa pública o privada o personas naturales le puedan aportar para lograr su objetivo. Y es el de estar en el mundial de lograr su clasificación en Ibagué. Bueno, las personas que estén interesadas, empresas, cualquier persona común, pueden dirigirse aquí al taller o sencillamente si de pronto hay facilidad con ustedes, directamente que arrimen donde ustedes, si ustedes ya nos pueden localizar o sencillamente aquí en el taller, realmente toda ayuda, sea monetaria o sea, vea, al tiquete o vea, tenemos una tulita, tenemos un pago, tenemos cualquier cosa, cualquier cosa nos sirve. De esta manera, Alfonso trabaja, comparte con su familia y practica las artes marciales. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.